Es el mejor regalo, junto al cariño de sus vecinos, a una vida dedicada a los demás, sobre todo a las personas con discapacidad intelectual. Aunque se la concedieron el pasado 1 de diciembre, Rogelio Sánchez recibió ayer de manos del ministro Jesús Caldera la medalla de oro al mérito en el trabajo. Por estos loables motivos que recordó el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, quien además le felicitó por su reciente cumpleaños el pasado 7 de junio. 94 años de esfuerzo, 94 años de compromiso, 94 años volcados al servicio de los demás y especialmente al servicio de aquellas personas que necesitan más que los demás, que se ocupen de ellas. Todo un ejemplo para el conjunto de la sociedad. En su pueblo de acogida, Campo de Criptana, y en un teatro Cervantes lleno de familiares y amigos, Rogelio dedicó el premio sobre todo a la persona que le ha acompañado en este largo camino. Sobre todo me siento ahora feliz porque aquí hay muchos amigos, casi todos, pero sobre todo está mi familia. Y aquí mi familia quiero que esté representada fundamentalmente en una sola persona, mi mujer. Por aquí está. En palabras del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Rogelio ha demostrado que todos podemos estar en este mundo, especialmente los que tienen más necesidades y problemas. Los niños, los jóvenes, las personas discapacitadas, la sociedad española en su conjunto, te devuelven con ella, con esta medalla, una parte de aquello que nos has dado todos los días. Con estas muestras de afecto, el profesor Rogelio obtuvo ayer la recompensa a tantos años de entrega a los demás. Gracias.